Bienvenidos amigos de youtube, aquí la Skylor, Sevax y estamos en un TORNEL Digamos como que para que vayas teniendo conocimiento a donde vas a entrar Vamos a entrar en un servidor que se llama Pene Grande Y fue updateado, osea que le agregaron unas cositas Paso de ser un pene flácido a un pene grande Bueno me voy yendo a la base militar ya que esos dos tipos están en Jelton Farm Oh me encontré una cobra boludo, un arma muy buena para empezar Oh la bala del tanque R spawneó acá Spawneó una bala del tanque boludo, tengo una Es Dragon Fang ¿Encontraste Dragon Fang? Y si te digo que el zombie me dio una Dragon Fang box Pásamela, pásamela boludo Tiene Neviso en militar ahí Oh, Colt te arrozó eso boludo No, nunca te vea boludo Uh, más ganadas, perfecto Bien, más ganadas y una grizzly, un cargador de la grizzly Bueno te digo, tenemos uno, dos, tres, cuatro Cuatro C4, una Dragon Fang con dos cargadores Llenos Un tanque de guerra con una bala A ver Hay una base acá boludo ¿Si? Si, a ver si esta raideada, tiene pinta de estar raideada Eh... Eh... Tenemos Locker para raidear eh Osea, esta abierta la base Y tiene otro compartimiento acá en el costado boludo Vamos a hacer esto boludo, mirá Rompo... Rompo los Lockers Rompo uno a ver que tienen, si valen la pena Claro Y si no, tipo, no tiene nada Eh... Guardamos la ubicación y llevamos Tipo, para lado de Scorpion Para ahí Bien, ahí rompí un Locker Voy con el segundo C4 Y ahora esto, en teoría, tiene que romper No, no tenían nada boludo Lo que voy a hacer es romper ahora Con la Dragon Fang Esta pared que quedó súper débil, me imagino Unas paredes rompió, el C4 Que verga con eso boludo Uso un C4 por las dudas, a ver Porque hoy rompió, ahí Unas paredes rompió el C4 Osea, un C4 ¡Ahí, boludo! ¡Uh, amigo! ¡Pá, boludo! ¡Está lleno de cosas! ¡No! ¡Mirá esta caja! ¡No puede ser! ¡Mirá esta caja ya! ¡Mirá esta caja! ¡Mirá esta caja! ¡Para, para, para! ¡Esa! ¡Para! ¡Dejame abrir! ¡Dios! ¡Rompe la cama! ¡Rompe la cama! ¡Rompe la cama! ¡Mientras! ¡Mirá esta matamori, boludo! ¡Rompe ya la cama esa! ¡Te lo pido, por favor, boludo! ¡No puede ser, boludo! Acabamos de encontrar... ¡La mentira era, boludo! ¡Esta casa, eh! ¡La falsita, creíamos! ¡Bow! ¡Eh, pará! ¡Vamos a ver qué más hay en las cajas! ¡Eh, granada! Acá hay cargadores... Acá hay adaptives... ¡Hay más bandas adaptivas! ¡Boludo! ¡Hay banda de cosas, boludo! ¡Pará! ¡Voy a ir crafteando C4, boludo! ¡Ahí mira por 16! ¡Mucha Snack Vision! ¡Eh, qué... Dragon Fan con... Dos cargadores, boludo! ¿Qué me falta para hacer esto? ¡Cascola, boludo! ¡Es una locura todo lo que hay de acá, boludo! ¡No, amigo! ¡Mirá todo lo que hay! ¡Todas las miras telescópicas que hay, boludo, acá! ¿Y qué es lo que hay de acá, boludo? ¡Para, para! ¡Ahora me fijo, ahora me fijo, ahora! ¡Honey Batcher con más cargadores de Dragon Fan, boludo! ¡Qué carajo! ¡Eh, un David Intang, boludo! ¡Estos tipos iban a hacer una base submarina! ¡Tirale todo, tirale todo que no le quede nada! ¡No, amigo, otra Dragon Fan! ¡Viste, y acá hay más cargadores! ¡Más cargadores, boludo! ¡Sácale cargadores a Dragon Fan, boludo! ¡No tengo espacio! Me la quedo, ¿crees? Pero tengo una matamoria, boludo Bueno, la tiro Para, yo voy a tirar todo esto, boludo Yo no entiendo absolutamente nada No entiendo absolutamente nada de eso Yo estoy, como dijera en los españoles, estoy flipando, boludo Pero flipando en colores Aparte, mirá todos los locos que van a romper, boludo Y mojate lo que tienen estas cosas Pero vos te diste cuenta de todas las balas que tuve que gastar Y no se rompía con la Dragon Fan ¡Mal! Yo no sé si es que estaba re dura la pared o qué, boludo Pero se le fueron todas las bobadas después ¡Mira un Claymore! ¡Otra Dragon Fan más, boludo! ¿Te gusta? Sí, sácale el cargador Acá, mira, te la tiré ahí Está dentro de todas esas cosas Boludo, mirá todas las balas que hay en el cofe y en la esquina ¿Cuál? ¿Eh? ¡Qué car... boludo! ¡Pero pará! ¿Qué car... Pero vos sos consciente de que todo esto Era una casa de mierda, boludo O sea... ¿Cómo puede ser posible que una casa de mierda? ¿Quién vive acá, boludo? ¿De la vida? Mal, boludo ¿Acá quién vive, loco? Boludo, yo no tengo más espacio, boludo Yo no sé... Voy a tener que tirar algo acá, boludo Es más, mirá ¿Sabes qué? Voy a tener que tirar, lamentablemente, un Dragon Fan Box de 10 balas Con eso te digo todo Pará, a ver... Ah, no, no... Me da espacio para ponerlo Tengo todo el inventario full raideo, boludo Y falta más por raidear ¿Pero qué me estás contando, boludo? ¿Esta casita tenía todo esto? ¿Qué carajo? Oh, para, voy a poner otro... Eh... Le voy a intentar dar con la Dragon Fan A ver si se puede romper, boludo Ok, cubrime, cubrime la espalda Voy Rompió, rompió, rompió Rompió, rompió Eh... Lojo, amigo ¿Qué carajo? Sí, pero esto no nos sirve, boludo Hay una Dragon Fan Eh... WTF, boludo Mira todito los... Los Metal Bar que habían, boludo Para el raideo Estos tipos eran raideadores ¡Anda! ¡Oh, tío mío! ¡Oh, oh, 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 oh! Listo, previsamos Espacio, boludo ¿Qué carajo, boludo? Boludo, rompé Acá rompé, boludo Y sigue apareciendo cosas, boludo Yo me voy a llevar un par de cargadores de esto, boludo Porque voy a cambiar el arma del juego Es sorpresita, boludo Ya no tengo espacio, boludo Acabo de encontrar el Alice Pack y ya no tengo espacio La puta madre, boludo ¿Qué carajo? No, amigo, sigue apareciendo Mira otro, otro Otro Boludo, pero... Pero a mí no me dan las manos para agarrar todo esto, boludo No tengo más nada para agarrar, boludo Yo voy a tirar esta arma, boludo Me voy a arriesgar a andar sin arma, boludo ¿Qué? Es como la otra ¿Qué decís? Es de un 2x1 Tiene pinta, sí Tanque de guerra obviamente claimado, que vamos a desclaimear ahora mismo Bien... ¿Le habrán dejado la bala? ¿Le habrán dejado la bala? No, no le dejaron la bala No, no le dejaron la bala Bueno, disparo A la cara que está aquí nomás Tres, dos, uno, voy Ok Ahora simplemente con un C4 debería romperse Ojo ¿Qué tengo acá? Ah, agarré esto No sé qué verga es eso Bien Oh dios santo, boludo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Esto ya es demasiado, boludo, creo Boludo Ya... No, no puede ser No sé ni por dónde Voy a raidear ya, boludo Voy a raidear acá, boludo Esto es de acá Para que la fuerza expansiva rompa el de abajo Y le haga daño a los de enfrente Tres, dos, uno, boludo Vigila, boludo Sí, sí Segundo Tres, dos, uno, voy Rompió Arriba el techo, salió el... No Sí, tres, dos, uno, voy No, amigo No Oh dios santo, boludo No, no, basta, basta Basta con las granadas Por favor, boludo No puedo con más granadas Boludo Basta, no más granadas Basta de granadas, boludo Basta de granadas Basta de granadas Es un hashtag esto, eh Eh... Dragon Fang ahora, boludo Vamos a raidear con la Dragon Rompió Eh... Pará, voy a intentar agarrar esta... Esta Timberwolf Roto Y había un detonador Dos cajas para la... Para las balas que gastamos, boludo Volvimos a recuperar Estas casitas son... Un éxito, boludo Mal, boludo, y le raideamos con su propio tanque de guerra también Mal, boludo No, amigo, esta base hubiera sido ideal raidearla Hay un Locker acá Que no rompieron Ojo ¿Lo rompo? Y podrías Si, como el poder puedo Eh, espera ahí No sé si rompiste la casa Ah, rompió... No, amigo ¡Otra Dragon Fang! Jajajaja Boludo, vení ya ¿Qué? Esperá que hay una casa que... Está medio sospechosa Voy a romperla, creo Tengo 32 balas, boludo Es un... O sea, con una Dragon Fang rompí y salió otra Dragon Fang Bienvenidos a Juegos Metal Y 150 tiene, boludo En serio, boludo Uy, ahí están, ojo ¿Lo querés más? ¿Lo matamos? Vos, para, para, hay que ver dónde está el otro Se tiró el otro ¿Cómo que se tiró? Ahí está, ahí están los dos, están los dos, están los dos Dejalos que vengan, dejalos que se junten, dejalos que se junten Dentro de la casa, boludo, a ver si que tienen Dale, 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 dale Va uno No tienen, no tienen nada, boludo No, no tienen nada, boludo Lo maté a uno Ojo viene el otro El otro está por acá, eh No tienen ni cama, boludo Lo maté, lo maté Bueno, bueno No, amigo, tenían, a ver Vendaje, que era lo que me estaba faltando Comida ¿Y comida por ahí? Comida Vamos Este también tiene comida Ay, pobre hombre, boludo No le robemos la madre a la idea Ah, qué cagada, boludo ¿Estás seguro que el otro no se vea? Está listo, 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 listo Está marcado, está marcado Sale, sale de ahí, sale de ahí Vamonos, 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 vamonos Avísame cuando, si vienen Vamos para el techo, vamos para el techo Yo te aviso, yo te aviso Ahí está marcado el C4 Gracias, dice, boludo Ahí van a venir, van a venir Ándate, ándate, ándate El tipo ni se enteró que estoy en la casa de él arriba, boludo Ándate, ándate, ándate Ándate, ándate, ándate Ándate, ándate, ándate Deja que agarre el loot, a ver Agárralo, dale, dale ¡Bienvenidos amigos de Youtube! Aquí la Skylord Sevax y estamos en un... Torneo Jajaja 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 Bueno gente, despedimos el video porque ya no nos merecemos, la verdad de estar acá haciendo esta... Aberración de cosas, somos muy malas personas Así que bueno, nada Espero que te haya gustado el video, si es así me podes dejar un like Suscríbete al canal para más contenido Y nos vemos, hasta la próxima Chau chau La puta madre Voy a ser buena gente y voy a dejar acá Una Timberwolf Si la encuentran, que se la quede Ahí va, ahí va Right on my own I want you to cry When I'm gone This time I will fight And I know I'll be alright When I'm gone Oh yeah